¡Suscríbete al canal! 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 un cajón vacío sí, también estaba vacía la caja de antes y se convirtió en llave vale, ahí me fugué en 7 años paciente víctima de un sexual por parte de una persona identificada estuvo a punto de fallecer el suelo de calidad auditiva y trastorno del pensamiento el doctor Marcel Ter se ha encargado de la paciente mediante arte-terapia está progresando, vale arte-terapia otro fantasma muy bonito y tenemos aquí una cama rosa vale, listo aquí no hay más nada vale, te voy a buscar una caja de colores, carajota vamos aquí está más de lo mismo aquí tenemos el váter se puede entrar, ¿no? hostias, se puede entrar se ah, está mirando a través de la ventana vale ¿qué hay? pues nada un váter y un lavabo no hay más nada el trono el trono está vacío no me doy cuenta cualquiera podía verme haciendo caca jajaja vale vámonos por aquí hostias ah, está ahí debería estar en tu habitación la puerta estaba cerrada usted la dejó abierta estoy seguro de que no está abierta lo sé porque yo la cerré entonces ¿cómo salí? no intenta jugar conmigo entró en tu habitación vale pues venga entramos un momento no quiero estar otra vez aquí hostias el doctor ¿qué pasa, tío? sí me he escapado ¿qué pasa? yo voy a ir sin comer pero tengo hambre, señor de haber sin comer no, escucha ninguna otra cosa, señorita deje que vaya a comer algo tienes que aprender a escuchar los que están a tu cargo lección aprendida venga vale, sí voy a comer y luego a la cama ok vámonos o cierre vámonos vámonos ¿qué hay aquí? una reja una luz parpadeante que será ahora aquí hay una puerta muy cerrada estos son los dos teléfonos, tío cartel la salida ¿y esto qué es? recención vale, vámonos para acá vámonos vale, aquí tenemos a un gachón ventanita acanto a ver, tío señor la llave que cuelga ahí ¿me la da? claro, podría darte la llave si me diese un beso puede besarte culo vale este no me va a dar la llave a ver si encontramos algún palo para darle un palo en la cabeza y aparte tu mano de esa oficina vale hay que buscar algo para alcanzar esa llave está claro anda, mira tenemos la niña a colgar ¿corgar qué? solo quería saber si te encontrabas bien no quiero decírtelo doctor te abrirá la cabeza de un corte si no te vas madre mía le gusta comer cerebro ya se ha llevado el mío y vámonos porque está esta shalá ¿y aquí qué hay? otro shalá vale aquí tenemos a Isabel que no se despierta un mono un elefante más payasos juguetes ¿podemos coger un juguete? no un barco ¡onda! hemos encontrado una cuerda rosa vale y ahora vamos a hablar con el niño ¿qué hace? gilipollas no funciona el papel no está funcionando ¿a qué te refieres? debería funcionar ¿y qué hace el papel? necesito que el papel me muestre lo que hay en la televisión ¿y cómo funciona? las ondas deben ser muy fuertes cambia de canal por favor bueno venga vamos a cambiar de canal cambiamos de canal ¡anda mira! noticias ¿qué le ponemos ¿qué le ponemos? ¿qué le ponemos a ese lado este? ¿le ponemos los dibujitos? venga con los dibujitos que parecen más tétricos ¿qué le ponemos a ese lado este? ¿qué yo? vale no le ha gustado los dibujitos tío ¿le va a gustar la carta de ajuste? ¿te gusta la carta de ajuste? cambia de canal tío tampoco te vale ¿las noticias? ¿te gustan las noticias? ¿cara otra? nada tío ¿la hormiguita? ¿le gusta la hormiguita? estaba perdiendo las ondas cambia de canal tío entonces te voy a poner esto ¿y eso te gusta? ¿funciona? vale el niño le gusta las interferencias muchas gracias papel visión positivo genial puedo ver no esto es mío si quieres puedes llevarte los papeles que no funcionan vale ok los papeles vale venga pues coja los papeles para dárselos a la otra que está pintando las paredes ¿sí? pues papel vámonos ¿esto qué es? ¿dónde ha salido esto? ¿esto estaba antes? pues nada mi familia puede tener esto en mi propia vida no lo recuerdo vale oye ¿esto lo puedo combinar con esto? pues sí vale vale a ver si ahora podemos coger la llave vámonos aquí evidentemente estará cerrado y aquí ¿qué hay? la cocina chocolate galletas galletas he cogido galletas ¿vale? ¿es un bolleto? ¿o es un bollito? bollo de canela ¿vale? un oso con chaleco un sofá eso para sentarse muy bien un cuadro de señor Oswald un cuadro de flores una radio vale ¿qué más? señor medianoche ¿estás aquí? ¿qué dices tío? vale tenemos aquí a un niño con una máscara chungaleta hola eres nuevo aquí no te he visto antes es de la planta de abajo vale pienso ¿cómo te llamas? ¿podrías por favor matarme? no me jodas claro claro ¡bam! estás muerto gracias no puedo volar ahora estoy muerto ok a ver tú carajota hola 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 Frank ¿cómo te encuentras? hombre mira por lo menos simpática veo animales muertos bien estoy bien me alegra escuchar que estás bien sigue así ¿me abre la puerta amarilla? buen intento vuelve a tu cuarto ahora oh lo siento venga va voy a jugar con tus amigos vámonos y el cuadro ¿alguna pieza? nada ok por aquí madre mía aquí tantos colgados y vale aquí una niña andando que no dice nada un cuadro de un pajarito 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 ¿esto qué es? no tiene hambre vamos a ver el niño ah mira aquí hay un bastón vete no me molestes estoy comiendo vale aquí hay un bastón no toques mi espada no sabía que fuese tuya vale deberías inclinarte y hablarme de forma clara soy tu rey tú no eres el rey gilipollas soy el mismísimo rey de todo el universo inclinarte ante mí me inclino ante vos señor muy bien niña ¿cuál es el proceso de visita? quiero el bastón qué bastón te refiere a mi espada sí su majestad qué madre es a cambio lo que necesites dale el bollito dame un castillo y un caballo y entonces tendrás mi espada castillo y un caballo como no te lo pinte habrá que pintárselo ¿no? a ver a ver vamos a ver la niña esta eh Ani ¿cómo estás? ¿no tienes miedo de mí? no ¿por qué debería? porque puedo hacer trucos de magia y hacer que te duermas ¿qué truco de magia va a hacer? vale le hemos dado un poquito de coma venga vamos a ver si dándole el papel a la otra ¿dónde estaba la otra? ¿dónde estaba la otra? estaba en el otro lado vale vamos a darle los papeles a a chesla toma para que pinte ¿no? no quiere esos son mis lápices ¿puedes dármelo? me encanta este lápiz verde ¿puedes dármelo? no entonces no puedo perder eso es ridículo pero tienes muchos sí muchos colores pero sabes a ellos no les gusta yo pinte aquí las enfermeras ellas me atan y cuando quiero dibujar no puedo cuando no puedo dibujar me hago daño y viene la leche roja hostias por favor cúrame y haz que pase para ver qué puede hacer le damos tirita toma tiritas gracias el lápiz es tuyo ahora vete tengo que dibujar vale crayón o sea que tiene lápices de cera y si ahora mezclamos los lápices de cera con el lápiz hemos dibujado un castillo y un caballo para el rey hombre por favor y un árbol venga vámonos vámonos vamos a dar a darle el dibujo al chavalote este que estaba por aquí tu carapapa aquí tienes tu super castillo ahí tienes el super castillo, vamos a ver ahora ya puedo coger mi espada, cogemos la espada tenemos la espada, ahora con esto me imagino que la combino con esto y ya puedo pillar la llave ok, y esta puerta siempre está cerrada vale, por aquí nada más, ¿no? ¿podemos coger algo de comida? no vámonos vamos a buscar la llave yo no sé si aquí me he dejado algo que tampoco he mirado mucho limonadita aquí hay platos vale, vámonos vámonos no, ahí no sí no, es aquí ok, ahora espérate este no va a ver ahora no me va a dejar usarlo no veo ostias ostias dame eso no puedes coger esa llave es mi gancho pero trabaja duro en mi gancho bueno, me lo cállate tú no haces la regla yo soy perdida ahora tu buquete se queda conmigo ostias, me la ha quitado esperaré que se vaya vale, ¿y cómo hago que se vaya? tío dime alguna pista empiezo por la llave vale, empiezo por un perosito doy un pan vale, no funciona ¿y qué le puedo dar? ¿qué le puedo dar? no tengo nada para darle no tengo nada para usar me la ha quitado así que espérate podemos a ver si nos tomamos una pastillita a ver si hace algo aquí alcanza la llave tío esto que es intestinos que es parte del cuerpo parte sangriente y pegajosa no quiero tocarlo aquí hay un cochilo el señor cerdo está bernudo y aquí hay una cabeza esta lista para ser servida ¿puedo usar algo? ¿puedo usar el pan con el cerdo? ¿con las tripas? no vale aquí no puedo hacer nada alcanza la llave tío vale ¿y aquí? ¿por qué vas? ¿esto qué es? me reiré de ti te mentiré te ocultaré entre las sombras osito ¿qué estás haciendo aquí? en vez de caminar encontrarte con otro osito di hora de vivarte cuando llegues madre mía ¿y aquí qué hay? ¡oh! ¡otras! despierta Isabel la sombra oscura te está tocando madre mía ¿qué yo? ¿qué yo? vale vale vámonos de aquí ¿esto qué es? aquí vámonos gorila nada ¿no? a ver si encontramos algo por aquí nuevo hostia la enfermera la enfermera también ha apalmado aquí ya gracias a los mareillos vale comida te esconden porque te aman te dañan porque te odian aquí y yo niño todos se avergüenzan de ti vale ¿y aquí? madre mía ¿esto qué es tío? está vivo su gatito se viste aquí probablemente le atacaría espero que no empiece a seguir hostia se han ido había un niño en la ventana vámonos ¿y este qué? vale aquí no podemos interactuar con nada y el cuadro este del pajarito también se ha quedado traspuesto vale porque no hay más nada y la puerta me imagino que vale vamos a ver cómo hacemos para alargar a ese tío café a ver si mojamos el pan no combinar el pan combinar con no palabra no se puede combinar si lo tengo ¿no? a ver y aquí ¿qué hay? ostras suena como el reloj de mi casa hola hola ahí arriba señorita su vestido es precioso mi madre tenía un vestido precioso también ¿esto qué es? un reloj ensangrentado pero no hay más nada esa luz parpadeante tío eso parece una alarma si consigo que salte la alarma ahora lo mejor el tío se va hostia ¿qué es? papá no estuvo ahí a mamá no le importó madre mía vaya pedazo de paranoia al rey le gustan los dibujos eso era una pizza hostia es una pizza que ya que ya no me vale hostia ¿este quién es? tío gato eres mi querida amiga pip 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 qué pedazo de paranoia vale ¿y aquí qué hay? joder ¿por qué pareces una muñeca de trapo? ¿qué te han hecho? tío ¿eso qué es? es el payaso del comadre no me jodas si lo toco a lo mejor me salta y me asusta vale no ha pasado nada quizás esté muerto ¿y el cajón se abre ya? todo muere en este lugar todo lo que es puro vale manos pequeñitas sobre ti deberán tu alma vale pues aquí no hay más nada ¿y aquí? vale y aquí ya está vale aquí ya no sirve para nada vale lo que está claro que necesito hacer algún tipo de de ruido suena el teléfono tío sí pero ¿esto qué es? vale ¿cómo hago para que el tonto este se vaya de aquí? si hay emergencia no creo que pudiesen ayudarme bueno pues tengo que hacer algo y lo único que tengo aquí para darle a ese ngayón es el pan no sé si tendrá hambre tiene un café ¿aquí que había? vale el carabate este vámonos vale vamos a la cocina a ver si podemos hacerlo con el pan es lo único que hay aquí hay limonada es que es chocolate y si y si puedo usar esto con el chocolate es suficiente para comer otra solución va a ser que no esto que es leche a ver y si se lo doy a esta pues no ahora mismo te he pillado otra vez no sé más que hacer con esto con esto aquí que había vale esto que es leche ¿no? vale y si lo uso esto con esto negativo y esto que es más leche ¿no? vale pues aquí no hay una casa tampoco una casa de café la tía ¿dónde la has sacado? no me gusta el café amargo el menú de día pasta vale vale pues en la cocina no hemos hecho nada así que algo tiene que haber aquí en la cocina tía bueno no lo sé bueno